¿Qué tal chicos? Enhorabuena, nueva temporada, volvemos a irte a mi compañero. Mira, explico. No es que piense que es el que mejor guarda, sino es con la que más trayectoria he tenido para poder comprobarlo. Confío plenamente en Leithy, pero por antigüedad, mira. Hay un punto en Nadia muy guay, una persona que le sabe mal hasta hacer así. Y esto, no sé, me da una confianza extrema en ella, pero como ha dicho, hablamos de cosas que tampoco mucha gente puede saber, Cornelia, así que también confío. ¿Pero estamos en personaje o en persona? Leithy. Clarísimo. Yo sí, sobreviven. No me cabe ninguna... Ah, con el personaje. Con el personaje. ¿Somos una de personajes? Sí, sí, pero aún así, sí, sobreviven. ¿Una semanita? Sí, sobreviven de sobra, vamos. Sí, 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 sí. Es muy resuelto. El Leithy es muy resuelto. Yo sí, totalmente de acuerdo. Además, al final somos hermanos, entonces no vamos a dejar que nos pase nada el uno al otro. Yo sí, con corazón. Así que, a tope. ¿Una con corazón y todo? Ay, qué bonita. ¿Qué te esperas en la isla, eh? Un poco roto, ¿no? Ah, mira, a ver. ¿Por qué? Porque es de las únicas así, del mismo estilo que he visto y me ha gustado mucho. Me gusta cómo tratan las drogas, me gusta cómo tal. Bueno, muchos temas que tratan me gusta cómo las tocan. ¿Vis a vis? Yo creo que sería muy interesante para nadie, porque además son tantas historias de mujeres y yo creo que, no sé, te gustaría mucho. ¿De verano? Sí, yo creo que sí. Yo Star Trek, pero creo que lo he escrito mal. No sé si es con C. Es con C, ¿no? Pues bueno, no pasa bien. Ah, no, está bien, está bien. Ah, es con C, vale. O C, bueno, da igual. Porque le gusta la ciencia ficción al personaje de Mar. Entonces por eso elegí Star Trek. No sé si es mucho más. Ah, yo lo tengo clarísimo. Yo Candela Peña. Candela Peña de directora. De directora, de profesora o de lo que quiera. Candela Peña. Vamos. Divertido, por favor. Aparte que es una de mis actrices favoritas españolas. Abel de Paquita me ha matado. Es buena esa. ¿Puedo copiar? ¿Puedo copiar? María Arbas. Me gusta mucho. Es una actriz muy buena que me gusta mucho. Yo creo que le daría un punto bastante... Voy a decir exótico, pero no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Sí. Eso. Un saludito a todo el mundo. Hola, muy bien. Muchas gracias. Y nada, os invitamos a ver el 13 de marzo, la tercera temporada de... Elite Elite. Y gracias, porque tú eres de las más entretenidas. esta. Super. Suhertz. Tiene hoy. Ya. 兒. ¡Esta Chin� Joo! ¡No te gusta! ¡Esta! ¡Esta trita!